Otra de las técnicas más comunes es cuando él busca poner el antebrazo en mi garganta y en lugar de hacerme presión con el antebrazo de ahí, quiere empujarse con los dos brazos para llegar a esta posición. Esto lo vimos anteriormente cuando él apoyaba las dos manos en el piso y se enderezaba, ahí atacábamos la llave de Kimura. Cuando él pone los dos brazos en mi cuerpo y se estira, de aquí voy a soltar, ahorita lo voy a hacer despacio, voy a entrar a esta pierna y voy a agarrar el brazo. El movimiento de mis piernas es muy importante, donde voy a alzar la cadera y al mismo tiempo que alzo la cadera voy a empujarlo de lado. Voy a empujarlo de lado con esta pierna hasta arriba de su axil. Como él defiende la palanca de brazos de dos formas, si yo nada más me giro y aquí lo quiero atacar, él va a sacar su brazo. Si de aquí levanto la cadera, él echa el peso hacia este lado y no me deja pasar la pierna. Por eso es muy importante que haga las dos cosas en simultáneo. Voy a alzar la cadera y empujarlo para allá. De aquí voy a pasar esta pierna en esta parte de la cabeza. En esta parte es más difícil que él regrese. Si pongo la pierna aquí, él me puede echar todo el peso. Entonces, es un detalle muy importante. Paso aquí, esta pierna hacia abajo, esta hasta arriba de la axila. De aquí puedo soltar ya la pierna de abajo y subo la cadera. Nuevamente. La pierna que estoy abrazando, este agarre me ayuda, sin embargo, no es completamente necesario. Mucha gente pregunta, oye, ahí no te puede golpear. No, porque es una cuestión de timing. Él cuando se está empujando, yo tengo que agarrar la pierna y hacer el giro. Y obviamente no puedo, si él ya está aquí, ya se enderezó totalmente a hacerlo. No me da tiempo. Tiene que ser el simultáneo. Él pone los dos brazos en el pecho. Siento. Ahí. Esta hasta arriba. Fíjense en mi movimiento. Subo la cadera y lo empujo. Entonces ya no puede regresar hacia mí. Esta pierna pasa arriba de su cabeza. Puedo soltar. Pulgar hacia arriba. Lo finalizo. Nuevamente. Estoy aquí. Una vez más. Estamos en la posición de control número uno y él intenta meter los dos brazos por dentro para empujarse. De aquí voy a pasar. La mano que agarra la cabeza va a entrar como un ancla abajo de su pierna. Esto me va a permitir subir la cadera y empujar arriba de la exilio. Muy importante. Recordemos el detalle de que no solo es subir porque si solo subo, él camina hacia acá y ya no puedo pasar la pierna. Es subir y desestabilizarlo empujándolo hacia allá. Eso también le estira el brazo. Paso en la parte de la oreja para arriba de la cabeza y hago presión hacia abajo. Es importante hacer presión hacia abajo y subir la cadera. Aquí si él quiere sacar el brazo, no se lo permito con todo lo que estoy subiendo en la cadera. Puedo soltar aquí, controlar la muñeca. Lo finaliza en la palanca de brazo. Nuevamente estoy aquí. Una vez más.